Música Temporal, temporal Que mis ojos adriven el tiempo Temporal, temporal Que mis penas se lleven el viento Que agonía me lleva lento Esas penas yo ya no siento Prisioneros, soy de mis ansias Porque al fin peligro volveré a ser Que agonía me lleva lento Esas penas yo ya no siento Prisioneros, soy de mis ansias Porque al fin peligro volveré a ser Música 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 ¡Gracias! 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 Mi dicha será para siempre De esas penas que da un recuerdo Con el tiempo habré de olvidar a lo Porque al fin encontraré un nuevo amor ¡Gracias!